Cualquier persona que se acerque a cualquier cosa nueva, obligatoriamente va ignorante. No importa cuánto le hayan platicado, no es que tú seas ignorante, no estoy diciendo eso. Yo mismo, la primera vez que quiera aprender a tocar la guitarra, voy ignorante de la complejidad que significa tocar guitarra. Yo si quiero correr un maratón, la primera vez que me acerco a correr un maratón, voy ignorante de lo que esto significa. Cuando entras a un negocio, te va a pasar lo mismo, ¿estamos? Te va a pasar lo mismo. Pero esta ignorancia de lo que tienes que soportar, cualquier persona que monta un negocio con la actitud de obtener dinero, le está pegando la ignorancia del tiempo. Del tiempo económico. ¿Estamos? Entonces, si tú entras así, el punto número dos es que lo más seguro es que vas a levantar un altísimo nivel de frustración. Obvio. Y el punto número tres, inmediatamente se va a dar la desmotivación. Fíjate bien, en el gimnasio, si tu actitud psicológica es ganar cuerpo, enfrentas la ignorancia del esfuerzo tiempo, viene la frustración, inmediato la desmotivación y esa es la causa por la que los gimnasios tienen ese nivel de rotación de clientela. ¿Por qué sí lo pueden entender en un gimnasio? ¿Por qué sí lo pueden entender en una licenciatura? ¿Y por qué debería ser diferente en un negocio? Si tú vas por lana, vas a enfrentar el esfuerzo, tiempo y la ignorancia. Te vas a frustrar que no estás vendiendo tu expectativa y te vas a desmotivar inmediatamente y acabas cerrando. Entonces, no puedes ir con una expectativa de lana. ¿Sí me entiendes? ¿Qué vas a hacer? Vas a invertir en tu desarrollo personal. Esta es la actitud psicológica correcta. Vas a invertir en tu desarrollo personal. No nada más es tu profesionalización, no. El verdadero sentido de tu vida, hacerte mejor persona.